A mi corazón te gusta mentir Me gusta engañar y sonreír Ellas me dieron amor real Yo les pagaba con traición, oh no A mi corazón me gusta herir Estafador es profesional Yo nunca aprendí a entregar perdón Ahora me cuesta tanto ser feliz Corazón, ¿tú qué esperabas? Si te gusta traicionar Corazón, ahora no quiero aprobar de la maldad La llamo no responde, ella algo pasa ahí El amor se vuelve contra mí Oh no, 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 no Maldito corazón, me has hecho caer En donde me cuesta hoy volver Quisiera dormir a su lado y ya Quizás otro ocupa mi lugar Corazón, ¿tú qué esperabas? Si te gusta traicionar Corazón, ahora no quiero aprobar de la maldad La llamo no responde, ella algo pasa ahí El amor se vuelve contra mí Oye corazón, ¿tú qué esperabas? Si te gusta traicionar Pero corazón, ahora no quiero ¿Dónde duele de verdad? Ella nada le importó Ya me descartó Sin ninguna explicación Corazón, ¿tú qué esperabas? Si te gusta traicionar Mira cómo sufre el estafador Profesiona del amor Arrodillado pidiendo perdón Corazón, ¿tú qué esperabas? Si te gusta traicionar Loco, 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 loco Corazón, me has hecho caer Enamorado de esa mujer Corazón, ¿tú qué esperabas? Si te gusta traicionar Me toca comenzar de nuevo Hallar otra víctima en mi juego Y olvidar la que perdí Corazón, hay como duele una traición Corazón, no hay medicina pa' curar este dolor Corazón, te ha apagado mi error Corazón, aprendiendo a amar sin traición Ella nada le importó Ya me descartó Sin ninguna explicación